Sé que no quieres que ha mentido Sé que algo se ha perdido Y no quiero vivir con el corazón perdido Quiero sentir aún latidos Tus latidos Borraré mi cerebro Parece alejar de mí tu recuerdo Pero amor Por favor No te vayas Que aunque dan palabras En lo mismo Y quizás Un beso más Y si hoy te vas Cerraré mis ojos Para así no verte partir Y te esperaré Como prometí Sentado aquí Sentado aquí Sentado aquí Sentado aquí Borraré mi cerebro Borraré mi cerebro Borraré mi cerebro Para así alejar de mí Tu recuerdo Pero amor Pero amor Por favor No te vayas Que yo no Quiero así no Porque quizás Porque quizás Volte irás Y si hoy te vas Cerraré Cerraré mis ojos Cerraré mis ojos Para así no verte partir Y te esperaré Como prometí Sentado aquí 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 Para cantarte hasta dormir Como prometí Sentado aquí Sentado aquí Sentado aquí Sentado aquí Gracias por ver el video.